hola amigos del canal vamos con otro vídeo y relacionado con el vídeo de ayer vamos a ver la planta de los pinchazos la planta de las inyecciones cómo va la evolución ahí estamos viendo el tronco esta planta que se inyectó e inyecte alguna algún árbol más también se inyectó se le hicieron las inyecciones con el fofito de potasio fofito o fosfonato de potasio como más bien se le se le consigue por aquí como fofonato pero es lo mismo y cómo va la planta incluso la buena cantidad de fruta que tiene que tiene esta planta y ahora la vamos a ver un poco mejor que tiene tiene bastante fruta para lo para lo mal que está también decir que a veces las plantas cuando están mal suelen ahí grabé un poco la el otro árbol porque o sea el árbol que está mejor tiene menos fruta y este árbol que está peor tiene más fruta eso también pasa para que os fijéis en la naturaleza justo en este vídeo estaba regando también por eso grabé los microaspersores porque fijaros cómo es la naturaleza que cuando la planta siente que está mal o que va a morir que no es el caso porque la planta se está recuperando ahí lo vemos ahí vemos las nuevas brotaciones ahí lo estamos viendo ahora vamos a comentar los pasos que hemos hecho que son los que expliqué ayer pero bueno ahora vamos con eso pero también si os fijáis hay plantas que en mal estado que las plantas por sí mismas lo que hacen es ese año echan fruta echan bastante fruta eso ya lo visto yo en los árboles y es como una es como como es la naturaleza como para que siga el proceso de o sea es como son como si fueran sus hijos su semilla nunca mejor dicho perdón su semilla de la fruta dentro de la fruta va la semilla es su semilla para que siga la la evolución la 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 especie de la raza o sea sería el árbol de aguacate ya me he fijado en esto en en las plantas no lo lo curioso que es la naturaleza bueno seguimos que le hemos hecho bueno antes de seguir con el vídeo decir que dar las gracias a la gente que ve los vídeos que se suscribe al canal que aprieta el botón de al lado de suscribirse el del símbolo de la campana y que apretar ese botón para que youtube te avise de cuando se suben nuevos vídeos la gente que comenta que apoya el vídeo con con su comentario con like todas estas cosas decir también que hay un número de teléfono me podéis hablar vía whatsapp por si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo no sería de manera gratuita pero sería por un precio económico también tengo un vídeo de nutrición del aguacate para la gente que está empezando en esto aprenderías ahí por un pequeño pago aprenderías ahí todo lo que es el el manejo de la nutrición del aguacate todo eso cualquier cosa me habláis al whatsapp vale seguimos que le hemos hecho a esta planta esta planta aparte de las inyecciones como dije el en el vídeo anterior le hemos hecho los tres pasos vale le hemos hecho paso por paso incluso se lo hicimos paso por paso primero la planta se se le se inyectó se inyectó dos veces por el mismo por el los mismos agujeros más o menos como dije en las dosis ayer a un 55 mililitros por metro de diámetro del árbol aproximadamente mezclados no puros mezclados eso en una en una tercera parte con dos partes de agua vale esa serie esa sería en la dosis inyecciones como la planta nada más ponerle las inyecciones la planta absorbió muy rápido el fosfonato de potasio dato curioso también de la naturaleza pero por esto no nos lleve porque en la planta que está al lado me pasó y hice la misma operación de inyectarla dos veces por ejemplo en esta que estamos hablando ahora está que estamos viendo ahora en la segunda inyección no ya no absorbía la planta el el fosfito o fosfonato de potasio no no lo absorbía yo le dejé las inyecciones varios días y absorbía un poco pero no 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 lo absorbía también empecé a ver como como ya lo había hecho en otra planta también empecé a ver como como un exceso de sofito fosfonato entonces lo saqué las las jeringas las saqué pero curioso que la planta al principio la primera inyección en cuestión de media hora ya había absorbido el producto yo hice los agujeros con el con el taladro de batería se le hicieron las inyecciones tenéis un vídeo cómo se hacen las inyecciones no recuerdo el título pero si ponéis aguacates a canarias inyecciones de aguacate o algo así seguro que os debe de aparecer le hice una segunda inyección y en la segunda inyección no absorbía el producto no absorbía el producto la misma planta no quiso absorber el producto bueno que más le hicimos a esta planta los tres procesos que nombramos ayer después la planta con lo que le hice fue pero al cabo de unos meses porque también estaba experimentando con esta con esta con estos productos y estas cosas y buscando información aquí en internet también yo voy documentando aquí todo todo el aprendizaje y la evolución que van teniendo las plantas con la con con también con los pequeños experimentos y las dosis que vamos haciendo pues le hicimos la las inyecciones y después pintamos la planta como dije ayer con esa pintura de pared en base a agua la pintura que podemos mezclar con agua no la que mezclamos con disolvente esa no nos sirve para pintar los árboles pintura en base a agua la que mezclamos con con agua que es mucho más amigable en concreto esta pone hasta el bote pone ecológica o sea tiene la composición pues es más se supone que es más natural pintura con los tres fungicidas forcetil aluminio caldo bordelés que es cobre con cal si no nos serviría el oxicloruro de cobre y el forcetil aluminio sería el producto estrella en la pintura y después también un ridomil que el ridomil tiene el metalaxil que el metalaxil también es para combatir los hongos de de raíz vale lo que pasa que el metalaxil no camina vía silema y floema como lo hace el forcetil entonces más que los otros también no una mezcla de esos tres productos y después como he dicho estoy aplicando casi no continuo pero casi al igual no en todos los riegos pero en casi todos los riegos como todavía tengo de este producto tengo todavía me quedan unos sacos de compost voy a ver si puedo conseguir para volver a hacer es una mezcla entre compost y el bocassi el abono fermentado quien no es una mezcla porque a veces no con si ponen por ejemplo aquí en internet cómo hacer el abono bocassi o sale que es con cascarilla de arroz y tal y no yo lo hago un poco con rastros o con tal pero bueno viene a ser una mezcla de compostaje fermentado para que salga un poquito más rápido entre una mezcla entre compost y bocassi y el humus de lombriz buen producto también el biostimulante el super magro el el viol el viol también he incorporado viol obviamente que dice en un barril de 200 litros pues hice 160 litros entonces estoy incorporando todos estos microorganismos benéficos que esto es lo para mí es lo mejor de los tres productos o sea si aprendes a hacer las cosas eso en tu casa un simple compost un criadero de la lombriz roja californiana el viol también todas estas prácticas aparte de darle nutrición a la planta porque va también va la nutrición también van minerales en esos en esos en esos productos orgánicos lo bueno es la cantidad de microorganismos que está aportando a la tierra para digamos sanar esa tierra y que que se controlen esos hongos patógenos porque ya lo he dicho en diferentes vídeos pero es así viendo documentales informándome sobre todo la gente que trabaja mucho en agricultura ecológica no te dice no vamos a aplicar una trichoderma como todo el mundo no es ecológico tengo fitóstora en mis aguacates trichoderma y claro vas al donde compras los abonos donde compras la trichoderma y joder que la trichoderma es cara que que y sólo viene trichoderma sólo viene trichoderma sin embargo personalmente creo que tienes un control mayor con un compost de calidad hecho por ti en tu zona un humus de lombriz hecho por que también van hongos o sea si tienes en un compost también va trichoderma pero no es sólo trichoderma es un equilibrio de lleno de microorganismos buenos que hacen que se controle tú que que no pueda aflorar ese hongo malo como podría ser y en las fitóstora sin amoni vale porque cuando cuando hay mucho de ese hongo malo es que porque hay un desequilibrio de de en el terreno y eso hace que aflore la los hongos malos los hongos parásitos que se que se alimentan de después en este caso de la raíz del aguacate sin aportarle ningún beneficio por eso un hongo digamos malo pero bueno no quiero hacer vídeo más largo y eso serían los tres los tres métodos que le hemos hecho a esta planta y ahí estáis viendo cómo cómo ha mejorado y cómo sigue mejorando seguiré obviamente tratamiento que ahora mismo tratamiento que voy a hacer todavía tiene pintura y en la madera de momento no las voy a pintar más no voy a hacer más más inyecciones de no voy a hacer más inyecciones de fofito de momento en principio lo único que voy a estar haciendo es incorporación de microorganismos buenos en el sistema de riego incorporando microorganismos buenos en el terreno en la tierra bueno espero que les haya gustado el vídeo y un saludo